Este es el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Cierra la mano y yo no sé esto Y aunque no quieras Cuando sea un hombre de hombre De cualquier modo yo te seguiré creyendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Que a tu cariño Y que demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres Y de quien quiero Y que más yo puedo hacerte Con quererte Si no te crees tú Y ahora sufriendo Perfectamente sé Que aún así yo para ti Pero ¿qué puedo hacer? Si no te quiero Déjame vivir de esta manera Que te quiero Que te quiero Sin condiciones Sin esperar Que un día Tú me quieras Con amor Con cien Estoy mi amor Que con un día me quedas No, 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 no Que tú me queres No, no, no 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 A ver si mañana yo despierta solo Por el momento quiero estar soñando No me desprecias tú No es que así yo soy feliz Conciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad que no desgracieras Supongo que me da la ley que harías No me imprecia y me imprecia Sería tu corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Todos juntos Si te haría